Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con mi Fortune Support, vamos a ver qué tal chicos. Os he dejado las runas en la descripción, como siempre, en un link. Varus aquí está bailando solo. No recordaba el baile este. Pues nada, vamos a intentar... Joder, los de bot. Nos ha tocado Sona y Varus. Joder, Sona, tío, en serio. Joder, qué asco. Odia a ese personaje. Gracias por el follow, Rouganisa. Varus contra Varus, bien. Qué guay. Vale, está bien. ¿Ves? Con la E, dais siempre el comete arcano. Aquí porque no he seguido recto y me han comido yo el suyo. Pero lo bueno es que como ralentizas... Porque es lo que tiene una zona. Voy a intentar dar solo a Sona. Parece que está llenando todo el rato intentando dar con la Q, así. Vale, bien. Que tampoco me quiero adelantar mucho porque el rango que tiene Q con la E... Q con la zona esta... Bastante largo. Vale, la ha fallado. Vale, le di. Ups, a los dos. Bueno, al menos... Mejor dar a alguien que a nadie, ¿no? Es que es una cura bastante. Vale, bien, buena. Empezamos bien. Vale, le di con la Q también. Vale, buena, buena. Vale, ya está bien. Hemos aprovechado ahí bien. Joder, que milión este, tú. Le di con la 2. Hostia, le he quitado bastante, ¿eh? Vale, ha gastado casi todo el mana yo también, pero bueno. Ah, no le he dado. Qué asco, tío. Vale, al menos un básico. Algo es algo, ¿no, chicos? Vale, vale. Quizás se haya ido a base. No. Igual no tiene mal a la otra, digo, a lo mejor. Vale, bien, bien. Ahí, eh. Que aproveche. Es eso, le... Tiene que estar atento a este para aprovechar cuando... Eh... Bien. Quería tirarle la cual, mira. Buah, le he dado pero bien ahí. Bueno, no va mal la cosa. Lo único es una Evelyn en jungla. Vale, está en mira ahora. Ahora sí, eh. ¡Uy! ¡Uy! ¿Por qué poco, tío? ¿Por qué poquito? A ver si puedo tirarle una Q a zona. Y doy a... Nada, se habrá ido a base ya. Nada, hay que pusear. ¡Ay, coño! Se me ha ido el click. Mierda, mierda, mierda. Se me ha ido ahí, que flipas tú. Vale, no se lo hagas que ya, eh. Bueno, a Q. Claro, no se acerca más. Vale, no está mal eso. Bueno, no. Morirá ahora, ¿no? ¡Coño! Joder, qué susto me ha dado el cabrón. ¡Joder! ¡Qué susto, tío! ¡Uh! Ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien. Vamos. Hostia. Que aprieta el culo que así trago la silla, loco. Pero por poco, eh. Madre. Sí que tiene el cáncer, cabrón, eh. Un poco más si me da. Vale, va bien, va bien la cosa. Good job, guys. Está bien, está bien. Ese se desona, eh. Sí, si le roba el lula, la daje está bastante bien. Se tenía que haber escondido aquí Skarner. ¡Oh, mira! Ha pillado. ¡Ah, que va a hacer Smith en puto serio, tío! ¡Coño, ahora me doy cuenta! ¡Vamos, no me jodas! ¡En serio! ¡Vamos, no me jodas! ¡Va, esa Q, qué pena! ¡Oh, sí que se alcanza eso, sí! ¿No le puedo dar esto, en serio? Esto es la visión, ¿no? ¡En serio! ¡Coño, que ha hecho flash, tú! Vale, él también, bueno, al menos. ¡Lol! No me esperaba el flash de ese Varus, eh. Sí, pero no ha tirado la ulti, así que no sé. No sé por qué no ha tirado. A ver si puedo darle con alguna... Con algún rebote. De la Q. ¡Uy! Va a venir... Ha que venir, ¿eh? Ahora hay que estar en oculta. Bueno, no, no. Bueno, sí. Estará ya... En oculta. Bueno, aprovechará. Es lo malo de llevar a mi Fortune Soup, porque... En sí no aguanta mucho. Ah, mira, está en top. Tengo ulti. Lo mato, ¿no? Sí. Vale, bien. Good job. Vale, buena. No, no, da igual. Evelyn estaba en top. No le da tiempo a bajar tan rápido, así que... Hay que posar. Vamos a posar esto. Vamos a posar esto. Vale, 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 vale. Sí, sí, sí. Vamos a darle... Que está... Evelyn. Evelyn top. Bueno, una doble. Joder. Va, va, rompemos la torre. No está mal. Vale, bien, buena. Vale, mucho. Está bien, está bien, al menos. Vamos, bien. No, Zona, no, Zona, no. Se la golfa. Bueno, al menos me saca un poquito más de oro, pero... Oye, pues se llega a quedar aquí Varus y matamos a Zona, ¿eh? Yo ahí lo dejo. La bota estaría bien, pero es que... A ver si no, no nos llega a nada. Vamos a pillarnos esto. Que ralentizar a Chelead puede estar bastante bien. Por ahí sí, cuando no tiene ni edad ni nada, se está ralentizado. Solo tiene un Stump. Y si no lo acierta... Está en la mierda. Uh, casi me da, ¿eh? Hay que tener cuidado porque... Ha tardado mucho en venir. Los Karner. Ah, qué pena. Llega a venir antes y yo creo que sí matamos a Zera de Kanteo. A lo mejor incluso a Varus. O a Zona. Vale, bien, bien, bien. Es el Jax. Coño, joder, qué susto me ha dado. Hostia, no me lo esperaba para nada, tío. Oh, qué susto me ha dado, tío. Joder, encima me he quedado yo la kill. Qué susto me ha dado, cabrón. Tío, no creí que estuviera ahí quieto, tío. No sé. Yo creo que tampoco me esperaba, ¿eh? Vale, hay que tener cuidado. Bueno, tengo una Evelyn en el otro equipo, así que... Vale, ven. Ahí está. Voy a intentar matarme, yo creo. Si me da una Q y luego con las ultis a lo mejor se me puede terminar matando. Ah, no me diste. Parece que no, pero tiene bastante alcance, ¿eh? La E de Miss Fortune. Vale. 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 ¿Vamos? Ah, Thresh, has estado lento, tío No creí que me fuera a quitar tantísimo a Thresh La porción la quería robar Coño, no me jodas Oh, qué pena, tío Es que tiene un rango el cabrón Qué pena, tío No creí que fuera a llegar Coño Qué alcance tiene el cabrón, macho Es que es un no parar, eh Entre los dos Joder, por favor Ay, Dios Me piro Dios mío Qué hace ahí, tío ¿Qué hace ahí, tío? Dios Envidia al arbusto o algo Voy a pillar la bota mejor Porque contra este equipo Me conviene correr un poquito más Porque, joder, macho Hostia Tiene un alcance Bueno, estás en la mierda Uh, Diego Pues está ahí, ya No, barrera Venga, toma por culo Qué asco Ah, qué mierda, tío Y sí, estoy streameando Streameo tanto en YouTube como en Twitch Las dos a la vez Pues tiene interés a alguien Voy a intentar romper Bot, pues rompemos mid Escarnet tendría que haber tirado A mid A bot que ni más No a mid Joder, macho Es que ni le he visto Que alcance, macho Te ha salido mal, eh, Ebe Jodete Vale, 3 ahí ha hecho muy bien Yendo a defender Voy ya para allá Que use esto, si quiere Buah, bien hechado Ya podemos correr 3, ¿qué has hecho, tío? Y ahora, como nos maten a nosotros Ahora Y todo por culpa de 3 Me cago, una hostia Ay, Dios Bueno, yo al menos voy 2-0-2 Algo es algo No me quejo Vas a ir a por Disfrace Encantados, eh Nah, es que es un demasiado Estaba pensando en Esperarme Para copiármelo Pero nada 50 de euro Espera mucho tiempo Uy, no he visto la linterna Mierda Pues acaso no me fío Hija de Bueno, al menos Encima tengo asista Así que Quería haber tirado la ulti Al dragón Pero justo al poner el pink No vi cuánta vida le quedaba Yo cuando lo miré Era tarde Qué pena Habría estado chulo, eh Tirar la ulti Y quedarme al dragón Habría estado Habría estado guay Pero bueno Aún así Eso sí Ha gastado el flash, eh Y que ha gastado un flash Está bastante bien Si lo aprovechamos ahora Que no tiene flash Viene Varus Corre Coño Ahí está Joder, qué pesada Tío Joder Es que aquí no había Capatoria Bueno, sí Creía que no le quedaba Ninguna ultima Cabrón Le quedaba una bolita Más Ay, qué pena Hombre, sinceramente Es que un 3-Smith Pues no sé No es por ser cabrón Pero Tío, últimamente En las 3 últimas partidas Me ha tocado Cada 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 equipo de mierda Acojonante, tío Pero acojonante Cosas maza de trolls, tío Ahora un 3-Mid Antes una Soraka top La hostia Tío, no me voy a tocar Personajes normales, tío Que ahora que voy con mi Fortune Support Pues Pues nada Pero bueno Esta partida se puede ganar Perfectamente Coño Susto Va, encima es algo Gordinito Pues nada Le doy con la E Saco oro Y ya está 3-Mid, tío Es que Ay, Dios Ni idea Pues eso 0-10 Joder Bien Bien What's in Coño Qué coño le da Al blue, tío Corre Pues vaya Mierda Ya, a ver si así he baiteado Pero bueno Sí, he baiteado Vale, está bien Ah, está bien Me pillo esto Me pillo esto Esto Bien, bien, bien Ya tengo la máscara Está mola, está mola Ah, que mata a 3 al final Joder 0-10 Tío Y como coño le ha matado al final Y como coño le ha matado al final Tío Ulti de eso no Algo, imagino Vamos, no me jodas Ya He jugado las 3 partidas con él Contando con estas Las 3 últimas Joder, macho Qué mierda de partidas Tío, en serio No sé qué coño pasa hoy Pero Nos toca cada troll Acojonante Para acojonante No sé cómo nadie iba Digo, bueno Como ya Hay que tener huella con Evelyn Porque en una de estas Como me aparezca Por detrás me revienta Joder El trelo Que te ha quitado, chaval Parece que no Pero ha quitado bastante Con la tontería, eh Joder Está chulo Hostias ¡Hill! Que viene Golfa Coño, eso es tomar Joder No me dejaba tirar El flash Lo estoy dando El flash Pero nada Al final Worth, ¿no? Que no me haya dejado Tirar el flash Porque mira No lo gasto Y sobrevivido Pero la hostia Parece que no Pero quito Es divertida Miss Fortune Support No es que sea aquí Un personaje De la hostia Pero Es divertido Voy a echar Unas risas Qué ganas Tiene eso Cómo corría No, no puedo Abrir Uy, Jax Uy, Jax Voy a poner Relay Vas a ralentizar Un poquito más Es que no sé Qué hacía Jax Allí Tío En el río Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ten cuidado Varus Porque ahora van a ir a por ti Ay, me he picado Me he saludado Dandis Qué susto me ha dado, macho No me la esperaba A la cabrona Iba a tirar la ulti Pero es que No me gusta quedarme aquí Quieto Contra un Cherad Que tiene un alcance De la hostia Si no me revienta El 0, Ay, Dios STP, tío Vale, perfecto Ah, pringao Me gustaría Joder Es que quería darle Con la Q A un minion Y darle a él Pero no No ha salido bien Voy a usar esto No voy a hacer que venga Evelyn Vale, está bien Cuidado, Jax Me da que dar el susto La puta Evelyn Aparece ahí Tío 0, 12 0, 13 ¿Va a ir ahora? No me jodas, tío Dime que no, por favor Oh Oh, salió bien Vale Oh Lol Saltó conmigo, tío Ah, que está casi Hola No, no puedo seguir No puedo seguir Por si me pillo Tampoco me puedo motivar Porque si no Me revienta en 0,000 Uh, como le he dejado, eh Hostia Dan ganas, tío De matarlo así, así Venga Me cago en la hostia Y ahora este No, no No Vale, es que no me fío Digo, no me jodas No me jodas Tío, en serio, tío En serio Me cago en la hostia Digo, a ver si No No van a volver, ¿no? Tanto todos no están No Digo, a ver si Si está chera de ahí Pues nada, vuelvo O sea Es que no No me llega para nada Me voy a quedar aquí Tuturuturum Eh, eh No me jodas No Sona cabrona Tío, llego a matarlo Tío, habría que De puta madre Habría que Ha quedado fenomenal Tío Qué pena No, porque va a venir Evelyn Y espérate que Me revienta ahora No tengo miedo Vale, bien Worth Tres Tres, dos, ocho Tres, dos, ocho No, muy mal Ahora Vuelvemos a base No nos llega para sogros Y para la labra explosiva Así no lo pillamos Ya, tío Nos va a venir bastante bien Tres. 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 Ya eso lo está haciendo bastante bien Me acaba de pushear todo eso Está bien, está bien Good job Ya me voy Porque estaba a punto de darme Coño, coño, ya es No me lo creo No me jodas Que encima se escapa Qué asco de ulti, tío Oh, maldito Kens, tío ¿En serio, tío? ¿Y viene esta? Golfa Cabrona No me da ni uno Oh, me dio eso Qué pena, tío Mierda Justo me Justo dijo que no me da uno Ay, Dios Qué pena Porque me ha estuneado Que si no Yo creo que sí se la podría haber hecho Porque tenía estuneación además Y Evelyn no tenía la ulti Así que Ay, qué pena Gracias por la suscripción, Iván Buah, qué mal estune, tío El de Jax Qué mal estune Buah, qué pena Vea, tengo que re-life Vea, yo solo contra el mundo Pesa el puto Kens Comiéndose a Evelyn En serio, tío Por favor Pesada, tío Me va a tirar la ulti ahora Bueno Nah, no quito una mierda, tío Creí que quitaba más los jugones Ay, Dios mío ¿Cuánto va a hacer, eh? 1'15 1'15 Por favor 1'15 No, 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 no Esto lo sigo jugando Esto lo sigo jugando Esto está ganado, hombre Esto no estaría mal Pero no sé Lo siento, chicos Nada, vamos a ir a más daño aún Tampoco estamos haciendo tan mal Solo hemos muerto cuatro veces Hostia, en bot Joder Ay, Dios Ay, Dios Va, saben que estoy aquí Me piro ya Coño No me jodas, tío Oh, qué mala suerte Tiene que estar esa ahí, macho Oh ¿Qué hace tres allí, tío? 2'16 Me cago en la hostia Vamos Vamos, no me jodas Ah, fallaste Pero me he matado Porque ese Bueno Al final Venga, tío Todo es Joder Tiene que usarte las habilidades Para matarme, ¿o qué? Hasta flash Usa el otro Tengo ni la puta Porque quita un huevo, ve Si no Vale, aquí ve Lo de La habilidad esta Para enamorarte Así que Menos mal Lo único que es bueno Luego me salto Y toda la hostia Venga, chicos Que esto se puede ganar A un hombre Maldita barrera, ¿eh? ¿Cuántas veces Le habrá salvado ya? No me jodas No me jodas, tío No Salgo yo ahora ¡Los mato! Pues nada Por favor Qué partida, tío Un 3 Acabado 17 Un 18 Ah, bueno No me jodas, tío Ah, yo flipo Pues nada, chicos Es lo que hay así Así en la vida Pero bueno Esta partida sí la subo Porque no sé La verdad es que me lo he pasado bien En esta partida al menos Porque las otras dos, vamos Me quería suicidar Así que nada, chicos Ya sabéis Si os gusta like Si no os gusta dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y chao